Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver cómo aplicar logísticas en los juegos En los últimos vídeos hemos visto, por un lado, el algoritmo más importante que hay dentro de los juegos que es el Minimax es un algoritmo en el que, como decíamos, se aplica juegos en los que son dos oponentes, va por turnos es decir, primero uno le hace una acción, luego el otro le contesta con otra opción y así, una vez y otra vez y también hablábamos que era de entornos sencillos, totalmente observables de que en un momento dado no existía azar, etc. En definitiva, el juego más sencillo que se podía dar A continuación, estemos viendo que ese tipo de algoritmos era muy difícil de aplicar incluso los juegos más sencillos tenían una complejidad muy alta, exponencial además muy alta y había que reducir de alguna forma también vimos que es imposible, en principio parece imposible reducir de exponencial a polinomial o sea que lo que tenemos que conseguir son algoritmos que sean, aunque sean exponenciales pero que sean de consumo, que consuman menos memoria y menos tiempo, ¿de acuerdo? En el vídeo, justo el vídeo anterior, estuvimos viendo la poda alfabeta, que es una de las técnicas más importantes a la hora de reducir este tipo de cosas, es decir, reducir la cantidad de tiempo y espacio que tiene que utilizar un algoritmo minimax, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver a partir de, bueno, pues en este vídeo a partir de ahora pues van a ser mejoras, mejoras que se le pueden aplicar al minimax para intentar, pues eso, minimizar más todavía lo que se pueda lo que son el consumo de tanto de tiempo como de memoria, como digo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que cualquier mejora que apliquemos nunca va a reducir, o sea, lo va a convertir de intratable en intratable o sea, de exponencial a polinómico pero aún así, bueno, vamos a intentar hacer algunas cosas, bien La primera cosa que vamos a ver es que hasta ahora nosotros, el algoritmo minimax, ¿vale? Hemos dado por hecho de que nuestro adversario, el que tenemos justo enfrente o ya sea un humano, ya sea otra máquina pues va a actuar siempre de forma óptima, ¿de acuerdo? Van a tener siempre un adversario que es óptimo, ¿de acuerdo? En ese caso, el minimax es el algoritmo ideal para tratar ese tipo de adversarios porque claro, si el otro va a actuar de forma óptima nosotros tenemos que actuar de forma óptima, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el algoritmo en principio ideal del minimax y su variante, ¿no? Todas sus mejoras y demás ¿Qué pasa en un momento dado si ese adversario no es óptimo? Imaginaos que es un humano, que en un momento dado a lo mejor está aprendiendo Nosotros desarrollamos un, por ejemplo, un programa de ajedrez, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, pues ¿qué nivel tienes, no? Pues tengo un nivel básico, hago un aprendiz básico, ya experto, etc. Entonces, tengo diferentes niveles Entonces, esa persona, si nosotros actuamos de forma muy agresiva pues a lo mejor se va a aburrir del juego y se va, ¿no? Porque siempre pierde, ¿no? O por ejemplo, si es un juego de acción y entonces resulta ahí Bueno, pues ¿qué? Bueno, son las primeras veces que estoy jugando Y entonces los enemigos, que nosotros somos los que controlamos Bueno, pues vamos a darle un nivel más bajito Y no vamos a estar tan agresivos Porque siempre, si actuamos de forma óptima Pues el jugador se va a aburrir y va a dejar el juego, ¿no? Entonces, en ese caso, se le llama, bueno, pues se le puede dar diferentes niveles Uno de ellos puede ser, pues, actuar de forma aleatoria No, en definitiva, el jugador que controla la máquina Pues en vez de actuar siempre de forma óptima, ¿vale? Pues podría ser de forma aleatoria O, como digo, jugamos contra un humano y entonces vamos a decidir Bueno, pues que esa persona no es un experto Entonces no va a jugar siempre de forma óptima Y vamos a jugar de una forma óptima Vamos a elegir acciones de forma aleatoria, por ejemplo Para que, bueno, pues que el jugador vaya aprendiendo Y, bueno, pues tampoco seamos muy agresivos, ¿no? Con él Entonces, ya os digo que si no actúa de forma óptima Por así decirlo, yo he puesto aleatoria Lo solo de las opciones, pero si no actúa de forma óptima El problema del minimax es que es un algoritmo muy precavido, ¿no? O sea, a pesar de que con el minimax podamos conseguir ganar Pero obtiene resultados muy pobres, ¿vale? De hecho, el minimax, claro, lo que intenta siempre es Bueno, pues ir a lo seguro, por así decirlo Entonces, en ese caso podemos utilizar otro tipo de algoritmos En este caso se le dan el nombre de expectimax, ¿vale? En definitiva, es, creo que en castellano En algunos sitios lo he visto como minimax esperado Creo que le dan ese nombre, minimax esperado, pero no estoy seguro Entonces, mejor le he dejado el nombre en inglés Porque además, es el que se utiliza igual que minimax También se utiliza básicamente y nadie lo traduce Pues el expectimax es el nombre que le han dado, ¿no? Y en expectimax, el expectimax, pues, claro, cuando el adversario no es óptimo Pues es el ideal, ¿de acuerdo? Es el ideal que podemos usar ¿Pero qué pasa si en un momento dado nos enfrentamos a un adversario que sí que actúa de forma óptima? Pues es un algoritmo que toma demasiados riesgos Y pierde casi siempre, por lo que digo, ¿no? Es un algoritmo, como quien dice, que uno se tiene que usar para, por así decirlo Para cuando competimos con adversarios expertos Y expectimax es para cuando trabajamos, bueno, cuando se compite con adversarios que no son expertos ¿De acuerdo? Que son, a lo mejor, principiantes o nivel medio y demás ¿En qué consiste expectimax? Pues expectimax, lo que se suele hacer es que A cada acción del oponente, ¿vale? A cada acción que realiza el oponente Es el asignar una probabilidad de que ocurra, ¿de acuerdo? De que el adversario la lleve a cabo Y lo que se hace es una suma ponderada de los valores de sus hijos Es decir, si nosotros lo que queremos hacer, por así decirlo Vamos a poner tres niveles Si tú eres, por ejemplo, un oponente experto Entonces utilizo minimax, por así decirlo Que es el ideal, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora Si tú eres un usuario, pues, muy, muy básico O sea, que acaba de empezar, no tienes mucha idea del juego Pues para que no os agobie mucho y empiece a jugar y pueda competir Pues lo que se hace es un... Bueno, pues se cogen las acciones totalmente de forma aleatoria Totalmente de forma aleatoria Y ya está, no hay que hacer nada más Pero si estás ahí entre medias Es decir, si estás entre... No eres ni experto ni eres básico Pues se puede utilizar expectimax Y expectimax lo que va a hacer es que A cada acción, ¿vale? Pues le va a asignar una probabilidad de que el... ¿Cómo le asignamos a probabilidades? Bueno, pues ahí está el hecho de que se le puede dar más nivel o menos Porque nosotros podemos ser más fieles a la verdad Y entonces nos acercaremos más a lo que sería el minimax, al adversario óptimo O podemos, en un momento dado, darle valores aleatorios a las probabilidades Y estaríamos más cerca de lo que sería el coger una acción de forma aleatoria, ¿no? También es verdad que con el tiempo, bueno, pues se podría aplicar aprendizaje y todo eso Pero, básicamente, tendríamos que elegir, bueno, pues hay unas probabilidades según nosotros consideremos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, lo que hacemos simplemente, lo que hacemos es una suma ponderada Lo que hacemos es que... Calculamos el valor de sus hijos, cada uno de los valores de sus hijos Y lo que hacíamos era... Si era un nodo min, cogíamos el mínimo Si era un nodo max, cogíamos el máximo Bien, pues esta vez lo que vamos a hacer es que nos olvidamos de que sea nodo min o sea nodo max Y lo único que hacemos es que multiplicamos cada uno de sus hijos, cada uno de los valores de sus hijos Por la probabilidad de que se escoja esa acción, de que el adversario escoja esa acción Y entonces luego lo sumamos todos, al definitivo una suma ponderada Tenéis que tener en cuenta que lo de la suma ponderada se utiliza en... Tiene que utilizar por todos lados Se hace una suma ponderada y ese es el valor que se le asigna el nodo O sea, en vez de hacer un mínimo o un máximo Lo que se hace es sumar cada uno de los valores fijos multiplicados por sus probabilidades Entonces ya os digo que dependiendo de como lo asignéis O sea, es decir, si es más aleatorio o menos aleatorio Pues vamos a estar en ese rango, ¿sabes? De usuarios muy básicos a usuarios muy avanzados, ¿no? Entonces, si estamos hablando de usuarios muy avanzados Tenemos que aplicar minimax, ¿de acuerdo? Juro, porque tenemos que ir a lo óptimo Si estamos en aleatorios, ¿sabes? Usuarios muy básicos, aleatorio total Y si estamos en usuarios intermedios Conductiendo contra usuarios intermedios, adversarios intermedios Pues aplicamos el expectimax Variando esas probabilidades Y de esa forma podemos darle que sea más experto o menos experto, ¿de acuerdo? Bien, expectimax era un algoritmo que tampoco quiero entrar mucho en él Como digo, simplemente quería explicarlo De hecho, en muchos libros de exploración de inteligencia artificial Ni siquiera lo comentan Pero a mí me parece bastante interesante Sobre todo porque creo que es una forma de implementar, como digo Diferentes niveles de nuestro agente inteligente Para que compita con otros jugadores Entonces, bueno, me parece interesante Creo que la implementación lo va a depender de cada uno de nosotros Y, bueno, pues vamos a pasar al siguiente algoritmo Que vamos a ver en esta serie, ¿no? En este vídeo El siguiente algoritmo se suele llamar Heuristic Minimax, ¿de acuerdo? O H Minimax Este nombre no es un nombre consensuado Es un nombre que, de hecho, lo he sacado del libro de De... 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 Y es que básicamente lo que hacemos es En el Minimax aplicar algún tipo de heurística La H viene de heurística, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues, hay que tener en cuenta Que muchas veces nosotros tenemos limitaciones de tiempo, por ejemplo, ¿no? O limitaciones de espacio Entonces, no vamos a poder construir todo el árbol, ¿vale? En el vídeo anterior decíamos Tenemos que tener algoritmos En los que siempre tengamos una acción preparada para realizar Pues, si se acaba el tiempo Pues, realizamos esa Pero, claro, lo que hacíamos realmente Es que construíamos... Cogíamos una acción Construíamos toda esa rama, ¿de acuerdo? Luego volvíamos para atrás Cogíamos otra acción Construíamos toda esa rama Claro, si en un momento dado Se nos acababa el tiempo Pues, de las acciones que habíamos visto Pues, cogíamos la que mejor hasta ese momento Bueno, lo hubiéramos evaluado En este caso Vamos a cambiar el tema Acordaros que cuando vimos Algoritmos de búsqueda En profundidad En primero en profundidad Vimos dos mejoras Una era, pues, limitar Los niveles en los que podíamos bajar Solo podíamos bajar hasta cierto nivel Y luego teníamos que volver para atrás, ¿vale? Y luego, lo que hacíamos era Bueno, dando una mejora incluso a eso Diciendo que lo que hacíamos era Lanzar el algoritmo primero en profundidad Pero aumentando el nivel, ¿vale? Primero nada más que el primer nivel Luego dos niveles Luego tres niveles, etc. Ustedes ya sabéis de los vídeos anteriores No me voy a repetir mucho, ¿de acuerdo? Entonces, un poco esa es la idea De aplicar Hminimax Hminimax lo que vamos a hacer Es combinar ambas cosas, ¿vale? Combinar esa idea de tener un límite máximo, ¿vale? Vamos a bajar hasta un cierto nivel Pero luego tenemos que aplicarle Ciertas mejoras, ciertos cambios Porque vamos, entre ellas Meterle una heurística Acordaros también que cuando veíamos Algoritmos de búsqueda no informada Decíamos que, claro, se podían mejorar Si le metíamos heurísticas Entonces, veíamos luego Algoritmos de búsqueda informada Con más estrella y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que Vamos a construir el árbol Pero solo hasta cierto nivel Cuando llegamos a ese nivel Volvemos para atrás, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a permitir En principio Nos podría permitir Por ejemplo Comprobar todas las acciones Pero, ¿qué va a pasar? Que no vamos a llegar hasta O no dos hojas Nos vamos a quedar antes O sea, nos vamos a quedar En situaciones En las que Uno ni gana Ni pierde Ni empata O sea, no se sabe Simplemente es una situación Y tenemos que evaluar Esa situación en la que estamos, ¿no? Claro, esa situación En la que en un momento 2 está Pues puede ser Que nos parezca Que estamos En una situación Ventajosa O podemos estar en una situación En la que Estamos un poco agobiados Porque resulta Que parece que vamos a perder, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evaluar En vez de tener una función de utilidad La función de utilidad Es una función que Se evalúa Según Un estado final del juego O sea, es decir Si has ganado Si has perdido O si has empatado Pero el juego ha terminado En este caso lo que vamos a tener Es una función que se llama De evaluación Eval Es muy típico llamarla eval, ¿vale? Pero bueno Aquí lo quiero poner Con el nombre completo Para que nos quede claro, ¿vale? La función de evaluación Lo que va a hacer Es coger un estado Que no es objetivo, ¿de acuerdo? Y le va a hacer Unos cálculos heurísticos Sí, claro está Son heurísticos Entonces tenemos que hacer Lo mejor posible Para evaluar Si ese estado Pues es ser beneficioso O no, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el primer cambio Que tenemos que hacer Porque tenemos que evaluar Estados que no son Como digo Objetivos Por otro lado Como digo No vamos a tener objetivos O sea, no vamos a tener que evaluar Si un nodo Si hemos llegado Al final del juego Por así decirlo Si el nodo es un nodo hoja Es un objetivo Sino lo que tenemos que evaluar Como digo Es si hemos alcanzado Una profundidad máxima ¿De acuerdo? Lo que decíamos Con el algoritmo Basado en Primero en Profundidad limitada ¿De acuerdo? Que tenemos que alcanzar Como máximo nivel Y de ahí para atrás Entonces, ¿en qué consiste más o menos? Aquí lo he querido poner Luego veremos Los cambios Que hay que hacer en código Pero bueno, más o menos ¿De qué consiste? Pues Hminimax Se le pasa Bueno, ese es un estado De acuerdo, aquí lo he puesto Ese es un estado Se le pasa un estado Y se evalúa ¿Vale? Se evalúa según la situación Si ese estado Es límite O sea, es decir Si hemos alcanzado La profundidad máxima ¿Vale? Pues lo que se demanda es Evaluar ese estado ¿De acuerdo? Entonces aquí la S Como digo es el estado Y la D La D es el nivel de profundidad Al que estamos Entonces es una variable Que tenemos que tener Se inicializará en principio En 0 Porque recordad que la raíz Es el nivel 0 Y según vayamos bajando niveles Pues irá aumentando Y cuando lleguemos a un momento En el que evaluemos Si hemos llegado al nivel máximo Imaginaros que es 10 ¿Vale? Pues si llegamos al nivel 10 Pues ahí ya Lo que hacemos es evaluar ese estado ¿Vale? Devolvamos ese estado Y devolvemos el resultado ¿Vale? Mediante la función esta Como digo de eurística ¿Qué pasa en un momento dado? Si no Si no hemos llegado al límite Recordad que en el minimax Aquí en vez de ese límite Lo que teníamos era objetivo ¿De acuerdo? Era objetivo ¿Qué pasa si en un momento dado No hemos llegado al límite? Bueno, pues depende de quién tiene el turno Según lo tenga max o lo tenga min Esto es igual que minimax Salvo que haya buenos cambios Si no tiene max Lo que tenemos que coger Es el máximo de los hijos ¿Vale? De los hijos al que tenga valor máximo Entonces probamos todas las acciones Lanzamos a ese minimax Pasándole el resultado De aplicar en ese estado esa acción O sea, esto es lo de siempre Es decir, recogemos ese estado Aplicamos la acción Nos da un nuevo resultado Y eso se lo pasamos De forma recursiva a hminimax A ese estado Pero también tenemos que pasarle También tenemos que pasarle La profundidad Por así decirlo Pero El nivel Por así decirlo Pero aumentándolo Como he dicho Cada vez que haga eso Pues tenemos que aumentarlo ¿De acuerdo? Aquí se me ha olvidado una cosa Es que se me ha olvidado meter la D Pero bueno Cuando hagan la subida de las diapositivas Lo cambiaré ¿Vale? O sea, hay que pasar el nivel ¿De acuerdo? Se me da cuenta Pero bueno, no pasa nada Simplemente es decir eso Es decir, hay que llamar de nuevo al algoritmo Pero pasándole El nivel Pero más uno Porque ahora ya lo que estamos haciendo es avanzando ¿No? En los niveles Bajando los niveles Si es min Pues lo mismo Salvo que en vez de max Sería min Pero todo lo demás es igual También se aumentaría el nivel en uno Porque lo que estamos haciendo es bajar ¿No? Entonces como veis Los únicos cambios entre comillas Es que hay que pasar el nivel ¿Vale? Hay que pasar el nivel Para tenerlo en cuenta Para ver si se ha llegado al nivel límite Hay que aumentar uno Cada vez que llamamos de forma recursiva H minimás ¿De acuerdo? Y por último Que en vez de tener una función de utilidad Tenemos una función de evaluación Que va a ser una función heurística ¿De acuerdo? Por eso de ahí viene lo de heurística y minimás Es decir, de forma heurística Tenemos que evaluar Si esa situación Ese estado Pues nos es prometedor O no O sea, de efecto contrario ¿No? O no sabemos muy bien ¿No? Entonces, va a haber O sea, es decir, la clave de este tipo de algoritmos Va a ser precisamente esa función heurística Según lo buena que sea esa función heurística A la hora de evaluar un estado Así va a ser mejor o peor ¿De acuerdo? Bien, en vez de poner todo el pseudocódigo de minimax Porque recordad que eran tres pantallas y demás Lo único que he hecho ha sido Bueno, indicaros qué líneas tenéis que cambiar en minimax ¿De acuerdo? En principio, lo que vamos a hacer es que Lo que vamos a cambiar son las funciones que eran valor max y valor min ¿De acuerdo? Esas son las funciones que vamos a cambiar Porque la inicial Lo único que tenemos que hacer Es que tenemos que pasar, llamar a este valor max o valor min Pero pasándole el nivel cero Como nivel inicial, ¿vale? El valor inicial de nivel va a ser cero Entonces, como digo, lo único que tenemos que... He subrayado los cambios que hay en cada línea Y como veis, bueno, pues en valor max y min Lo único que tenemos que meter es un Aparte del problema, el estado, el alfa, el beta ¿Vale? Pues tenemos que meter un nivel, o sea, un eso más Un parámetro más que sea nivel ¿De acuerdo? Y inicialmente, pues pasarle el nivel cero a ese El del raíz Bien ¿Qué más tenemos que cambiar? Bueno, pues Tenemos que cambiar dos cosas Uno es Recordar que los algoritmos recursivos tienen un caso base y un caso recursivo O sea, en el caso base En vez de llamar a ese objetivo ¿Vale? Para evaluar si el estado es objetivo Pues lo que tenemos que evaluar es si hemos llegado al límite Si hemos llegado al límite Y entonces en ese límite hay que pasar del nivel ¿De acuerdo? Básicamente 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 Lo único que le falta sería pasar del nivel ¿De acuerdo? Pero bueno, como en muchos de los algoritmos que he visto en pseudopodio y eso He visto que lo escriben así Bueno, lo he descrito así Pero yo creo, ¿no? Si no me equivoco Que para evaluar si estamos en el nivel definitivo, por así decirlo Con pasar de nivel Pero bueno Básicamente es eso Cambiarlo de es objetivo, estado Por es nivel, nivel ¿Vale? Para eso es la condición de terminación Y en vez de devolver problema, punto Utilidad Del estado Por lo que tenemos que devolver es problema, punto Eval Bueno, evaluación Como decía, se suele llamar eval A esa función Eval del estado ¿De acuerdo? Ese es el único cambio que hay que hacer en el caso base En el caso recursivo Todavía más sencillo Recordar que lo que llamamos era Pues si estábamos en valor max Llamamos a valor min Y si estábamos en valor min Llamamos a valor max ¿De acuerdo? Se le pasaba el problema El resultado Alfa, beta Lo que es decir Los datos que teníamos aquí Pero aparte había que pasar el nivel Bueno, pues pasaba el nivel Pero más uno ¿De acuerdo? Como hemos visto antes Más uno ¿De acuerdo? Y eso nos devolvía la utilidad De ese hijo ¿De acuerdo? Y bueno De ese hijo Y entonces Bueno, pues No hay que hacer mucho más Simplemente Esos son los cambios Que hay que hacer en código ¿De acuerdo? Me imagino que a esta altura Lo que estaréis imaginando O preguntando ¿Cómo implementamos esa función de evaluación? ¿Cómo implementamos esa función? ¿Qué heurísticas utilizamos? Bueno Las heurísticas Puede pasar dos cosas Puede pasar Que sean propias O sea Que sea algo propio De ese juego Algo concreto O que se puedan aplicar heurísticas Por así decirlo Generales En general Aquí he puesto Dos ejemplos Bueno Ejemplos de heurísticas En general Heurísticas que se pueden aplicar Igual que en la estrella Veíamos que se pueden aplicar Ciertas heurísticas Como la distancia de Euclidia Y cosas así Que era por la distancia de Manhattan Eran cosas O sea Bueno Pues técnicas generales Que se pueden aplicar Pues aquí un poco igual Hay ciertas técnicas generales Que se pueden aplicar Por lo menos yo las dejo como ideas Y luego ya cada uno Que aplique Las que considere en su juego ¿De acuerdo? Realmente la función de evaluación Como decía Lo que hace es asignar Una utilidad estimada No es una utilidad real Porque no hemos llegado A terminar el juego Sino que hay que hacer Una estimación Según la situación En la que estamos A un nodo Que es no terminal O sea Es decir Como decimos Si fuera a terminal Pues utilizamos la función de utilidad Como no es terminal Pues utilizamos la función de evaluación Y es una heurística Como hemos estado diciendo ¿Vale? Una condición que debe ser Que es importante Es que Claro Las funciones de utilidad Son muy rápidas de calcular Porque realmente Como ya es la situación final del juego Pues nada más que tenemos que ver Si ha ganado Si ha perdido Si ha empatado Y básicamente Pues evaluar eso Y es rápido Y ya está En este caso Las funciones de evaluación No pueden tardar mucho tampoco Pues si se pueden tardar mucho Pues entonces No ganamos Casi que no merece más la pena Llegar hasta el final de los nodos Y calcular la evaluación real O sea La de utilidad real Que si resulta Que nos ponemos aquí A hacer una heurística muy complicada Pues resulta que Tardamos demasiado tiempo Incluso más a lo mejor Que si lo hiciéramos de la transforma Entonces tienen que ser Heurísticas rápidas de calcular Tienen que ser Cosas rápidas de calcular Y Se basa normalmente Lo que suele hacer Es que se define una serie De características dentro del juego O sea El juego por ejemplo Pues yo que sé Por ejemplo El juego del ajedrez Pues a cada ficha se le asigna Un valor Cada posición También puede tener un valor Pero cada juego Tiene unas características diferentes Entonces Dependiendo de las características Del juego Pues a cada Bueno Pues a cada Ficha Cada estado Cada acción Tiene que ser Depende de cada uno Pues se le asigna un valor Mayor o menor Dependiendo de De lo más O sea es decir Mayor en cuanto a lo más prometedor ¿De acuerdo? Y menor en cuanto a menos prometedor ¿De acuerdo? O sea es decir Si por ejemplo nosotros Estamos en una situación Imaginaros que es un juego Que tiene que llegar hasta una meta ¿No? El típico juego este En el que vas con fichas Si vas avanzando por una Por una hilera O una fila Casillas Hasta llegar al final Bueno pues una característica Puede ser el número de casillas Que te quedan hasta el final Cosas así ¿No? Entonces Como digo Cada uno tiene que aprobar La característica de su juego Y asignarle valores Para que el valor sea mayor Cuanto más cerca Estemos de ganar ¿De acuerdo? Y menor cuanto más cerca Estemos de perder ¿De acuerdo? Entonces en base a eso Se pueden utilizar Dos criterios El primero está Es el valor esperado ¿De acuerdo? El valor esperado Realmente no utiliza Esas características Sino lo que hace Es simplemente O es un cálculo Relativamente sencillo Lo que hace Es que coge los valores El valor de ganar El valor de perder Y el valor de empatar Veíamos en los vídeos anteriores Que por ejemplo Ganar podía ser 100 Perder podía ser menos 100 Y empatar podía ser 0 ¿Vale? Pero aquí Pues lo podemos explicar De otra forma Podría ser Ganar 100 Perder 0 Y empatar 50 Cosas así O sea, cada uno En su juego Como lo defina Y lo que hacemos Es una suma ponderada Como siempre ¿No? Es decir, lo multiplicamos Por algo Cada uno de los valores Para obtener un valor ¿Y cómo se hace? Pues lo que se hace es Multiplicando por cosas Como la probabilidad Por ejemplo En este estado ¿Cómo de probable es Que yo termine ganando? ¿Vale? O ¿Cómo de probable es Que termine perdiendo? ¿Cómo de probable es Que termine empatando? Claro, esa información Tenemos que obtenerla De alguna forma ¿No? Es decir, también tenemos Que suministrársela De alguna forma en juego Porque esas probabilidades Hay que calcularlas De alguna forma No podemos estar calculando Como he dicho Tienen que ser rápidas De calcular No podemos estar calculando Haciendo un montón de cálculos De probabilidad y demás Por cada vez que le hacemos Esta función de evaluación Sino que tenemos que darle Alguna tabla Algo Basado puede ser En las características Eso sí ¿Sabes? Pues calculamos Que probabilidades hay De que Bueno, pues ganes Pierdas o empates En cada una de esas situaciones Entonces eso A ese cálculo A esa suma ponderada ¿No? Es decir, el valor de ganar El valor máximo Por la probabilidad de ganar Más el valor de perder Por la probabilidad de perder Más el valor de empatar Por la probabilidad de empatar Eso se llama el valor esperado ¿De acuerdo? Entonces, como digo Eso ya cada uno Como sea su juego y demás Pues lo puede aplicar o no Otra técnica Que se suele utilizar muchísimo también Que si se basa mucho En lo que es En las características Es el valor material ¿Vale? El valor material Lo único que hace Como digo Es coger esas características Ver los valores Y los suma Simplemente los suma Y ya está Entonces, pueden dar números mayores Pueden dar números menores Da igual Es decir, los suma Y ya está Esos valores ¿Vale? Como digo Pueden... Se asignan según características Y pueden o no ir ponderados Es decir, podemos en un momento dado Según nuestro juego Podemos en un momento dado Asignarle más peso o menos peso A ciertas características ¿De acuerdo? Y entonces, bueno Pues se multiplican Se multiplican los valores De cada una de las características Por un peso Según lo que queramos dar Más peso o menos peso ¿De acuerdo? O sea, como digo Hay veces que... Hay juegos que los suman Simplemente Hay otros que los suman Pero ponderándonos ¿Vale? Y hay juegos también Que lo que hacen es que Tanto los valores de cada una de las características Como los pesos Van variando a lo largo del juego ¿De acuerdo? Van variando a lo largo del juego Por eso digo aquí Suma de valores Que he puesto entre paréntesis Dinámicos Es decir, pueden ser estáticos o dinámicos ¿De acuerdo? Asignados a características Que pueden ser ponderadas o no ¿Vale? Pero básicamente Esa es un poco la idea, ¿no? Esas son las técnicas en general que existen O se usa una suma ponderada Basada en la probabilidad Como suele siempre pasar ¿Vale? Si utilizamos la probabilidad Siempre que hay incertidumbre Ya lo recordáis De otros vídeos O directamente Hacemos una suma ponderada De... De las características Pero no basados A lo mejor en la probabilidad Sino en otras cuestiones Cuestiones subjetivas De cada uno Como considere Y que esos valores Incluso puedan variar A lo largo del tiempo Para que... Y esos pesos Tanto esos valores como esos pesos Daros cuenta que Por ejemplo Cuando trabajamos Por ejemplo Con redes neuronales Y ese tipo de cosas Cuando le damos aprendizaje Pues precisamente Esta es un poco La base, ¿no? Los pesos van variando Los valores van variando Y de esa forma Pues conseguimos aprender Entonces, como digo Aquí ya Estamos rozando Es eso, ¿no? De hecho, aquí lo he puesto Aquí abajo, ¿vale? Y es que Tanto esto como esto Requiere de mucha experiencia Y aprendizaje, ¿vale? Experiencia Me refiero A experiencia de la persona Que diseña el juego, ¿de acuerdo? Es decir, necesitas un experto Un experto Que, por ejemplo Te pueda dar estas probabilidades Que, por ejemplo Te diga, pues Estas características ¿Cuáles son las del juego? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles? ¿Qué valores se le puede dar A uno y a otro? Por eso digo Requiere mucha experiencia Requiere de un experto Y, por otro lado Pues también requiere De aprendizaje Aprendizaje me refiero A que muchas veces Al juego Hay que darle Técnicas de aprendizaje O sea, introducirle Técnicas de aprendizaje Para que con el tiempo Vaya aprendiendo De hecho, últimamente En casi todos los juegos No sé si Más o menos Estáis un poco al día Pero en casi todos los juegos Ya se están introduciendo Técnicas de aprendizaje Precisamente para que Los agentes Que controlan El ordenador O la máquina Pues vayan Por ejemplo Al principio Jueguen de una forma Muy sencilla Pero luego Según vas jugando Tú contra la máquina Vaya aprendiendo Y se vaya complicando La cosa, ¿no? Pero lo haga Por así decirlo Aprendiendo de las acciones Que tú vas realizando Contra la máquina La verdad La verdad es que Toda esta parte de aprendizaje Cada vez está tomando Más importancia dentro La máquina artificial Y de hecho Va a ser una de las partes Que le dedicamos más tiempo Dentro del canal, ¿de acuerdo? Hemos visto uno de los cambios Que era la función de evaluación Ahora vamos a ver el otro cambio Que es la función Bueno, lo que es decir La de la profundidad máxima, ¿no? La función límite Que nos indicaba la profundidad máxima Comentar algunas cosas, ¿vale? Sobre este tema Aunque parece que en principio Es muy sencillo Llegas al límite y ya está, ¿no? Pero comentar algunas cosas Que son cosas propias de los juegos, ¿no? Como puede ser el efecto horizonte Ahora la veré, ¿de acuerdo? La profundidad máxima en inglés Se va a llamar cutting off, ¿vale? Como he dicho Es una técnica basada en La búsqueda en profundidad limitada Es decir, se le pone un límite, ¿vale? Si visteis los vídeos de búsqueda No informada al principio del canal Pues sabréis de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces si no, lo veis y ya está No hay problema Por eso muchas veces Cuando digo Es que los algoritmos Para poderos explicar Primero hay que haber visto Otros algoritmos, ¿vale? Y entonces así el vídeo No se hace eterno Porque si tuviera que explicar Ahora la búsqueda en profundidad limitada O la profundidad iterativa Pues haría el vídeo muy largo Por eso es bueno Que veáis los vídeos anteriores Si no sabéis de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces es una técnica basada En la profundidad limitada Que pone un límite máximo Un nivel máximo A la búsqueda en profundidad, ¿de acuerdo? Y se suele mejorar incluso Aplicando técnicas de profundidad iterativa Que es llamado como varias veces Al algoritmo, ¿vale? Pero pasándole niveles Cada vez mayores Y entonces lo que vamos haciendo Es que siempre nos vamos quedando Con la acción La mejor acción Que encontrada hasta ese momento Así que cuando llega Pasa un tiempo, ¿vale? El tiempo límite que tenemos Siempre tenemos una acción Que aplicar La mejor hasta ese momento Encontrada Puede ser que sea la mejor Puede ser que no Pero por lo menos De lo que hemos pensado Y evaluado Por así decirlo De lo que hemos buscado Y evaluado Pues lo mejor Lo que hemos encontrado hasta el momento Mejor, ¿no? Tampoco como también Actuamos los humanos Entonces ¿Qué suele pasar Con la profundidad máxima? Bueno La profundidad máxima Nos introduce Una problemática Que se llama Efecto horizonte ¿De acuerdo? El efecto horizonte Es cuando Por ejemplo Nuestro agente Bueno, pues está Como quien dice A punto de ganar, ¿no? O hay una acción Que, bueno Pues es para el contrario ¿Vale? Para el contrincante Es inevitable O sea, es decir Se va produciendo daño inevitable Que puede ser perder el juego O que puede ser perder Una gran ventaja, ¿no? Una ficha importante Lo que sea Y resulta Que el contrincante Lo que hace es Que, bueno Sabe que va a perder esa ficha O sabe que va a perder el juego Pero empieza como a retrasarlo ¿Vale? ¿Cómo retrasa el tema? Lo retrasa pues Haciendo tácticas evasivas ¿Vale? Va evitando el tema Hasta como hasta el último momento Cuando ya no hay más remedio, ¿no? Lo curioso es Que esto cuando lo hacemos Cuando lo hacemos Cuando somos humanos Nos damos cuenta O que, bueno A medida de las personas Que sean expertas del juego Se dan cuenta Y da igual O sea, avanza, avanza, avanza Hasta que la rincona Y ya no hay más forma De seguir adelante Y pierde, ¿no? Pero con las máquinas El problema que tenemos O por lo menos con lo que tenemos Por ejemplo Con el tema del H-minimax Es que puede pasar Que al hacer esas tácticas evasivas Es decir Ese daño inevitable Es decir Ese estado final del juego Quede más allá Del límite Que hayamos definido Como profundidad límite O sea, como profundidad máxima Y entonces no nos demos cuenta Por así decirlo Nuestra holística No sea del todo buena Y no se dé cuenta Que está muy cerca de ganar, ¿no? Y entonces resulta que termina Con esas tácticas evasivas Puede llegar incluso A que termine Bueno, pues termine Perdiendo Esa ventaja, ¿vale? Porque a lo mejor El jugador empieza a valirse Hasta que nuestro agente Pues lo pierde O no se da cuenta Y abandona esa estrategia Y resulta que El jugador de pronto dice Bueno, si estaba rincona Y de pronto Ahora resulta que La máquina es tonta Y se ha ido por otro lado Bueno, pues es un poco por eso, ¿no? Entonces hay que tener un poco Cuidado con esos temas Y bueno, pues ahí sí que ya Depende de cada juego Pues hay que aplicar Una serie de técnicas Muchas de ellas Basadas en aprendizaje Por refuerzo, como pongo aquí Y esas técnicas Se suele dar el nombre De extensiones excepcionales, ¿vale? Y lo de extensiones excepcionales Es porque son extensiones Que se le meten al juego O al algoritmo O sea, es decir Cosas que se introducen Fuera parte de todo Lo que hemos visto Y excepcionales Porque son situaciones excepcionales, ¿vale? En las cuales Bueno, pues Se puede dar en el juego Y que tenemos que tenerlas precalculadas Para decir, oye Si la situación es esta Que la función heurística Te diga directamente Lo que tienes que hacer, ¿no? De hecho, ya veremos Que se utiliza mucho la técnica De almacenar tablas De jugadas finales en un juego Por ejemplo, jugadas finales del ajedrez O jugadas finales de cualquier otro juego, ¿vale? Y, bueno, pues Analizar si el estado en el que estamos Es alguna de esas jugadas finales Porque si es alguna de esas jugadas finales Ya las tenemos precalculadas en la tabla Para ejecutarlas Para llevarlas a cabo Entonces, como digo Esto suele pasar De hecho No sé si alguna vez Habéis jugado juegos En ciertos tipos de juegos Que parece que Te tenían ahí arrinconado Y te tenían eso Y de pronto empiezas a hacer Cosas un poco raras O intentar evitarlo al máximo Y de pronto, pues El juego, entre comillas Es tonto y te deja ir Y, bueno, pues Dices, tú, pero tonto Si me tenía ya arrinconado Y se ha alargado, ¿no? Se ha ido Bueno, pues Puede ser ese tipo de cosas, ¿vale? Que nosotros tenemos que definir Una profundidad máxima Y eso puede provocar Bueno, pues Que aparezca este efecto El efecto horizonte, ¿de acuerdo? Por cierto, lo del efecto horizonte Viene porque Realmente Es como un horizonte En el cual la máquina Nada más que ve Hasta esa profundidad límite Y de ahí para adelante No ve nada Entonces, por eso viene Lo del horizonte, ¿no? Bien ¿Qué ocurre? ¿Qué otras técnicas podemos aplicar? ¿Qué otras mejoras Se pueden aplicar Dentro de lo que son Los algoritmos de búsqueda? Bien, pues Aparte de lo que es el Hminimax, ¿vale? Que es aplicar heurísticas Y demás Bueno, pues Se puede hacer Mejoras también En el tema de la poda, ¿de acuerdo? Hasta ahora Como que dice Las técnicas que hemos usado Las que hemos hablado Son técnicas Por así decirlo Que lo que intentan es mejorar Lo que es el algoritmo inicial De Minimax Ahora vamos a intentar mejorar Lo que es la parte De la poda alfabeta Que vimos En el vídeo Justamente anterior Hay tres técnicas Aquí he puesto tres técnicas ¿Vale? Pero bueno Seguro que hay más Pero bueno Estas son por lo menos Las tres que he encontrado ¿Vale? Y son técnicas Que entran dentro de Bueno, pues De un conjunto Que se suele denominar Poda hacia adelante ¿De acuerdo? Poda, ya sabemos de qué es Y hacia adelante Bueno, porque son cosas Que es como ver hacia adelante Evaluar cosas Como por Un poquito más adelante Como irían las cosas, ¿no? Entonces Es una buena forma De evaluar de forma heurística Cómo pueden ir las cosas Según lo que estamos haciendo Y de esa forma Aplicar la poda En definitiva Poda alfabeta Recordar que lo que hacía Era un poco eso Es decir Volvaba a una serie de rangos De valores Y entonces Comparaba los valores Con esos rangos Y si se quedaban afuera Pues ya cortaba, bueno Con lo que también es una forma Como de adelantarse A lo que pueda venir En inglés es Forward programming ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver tres Creo que de las tres Si hemos visto videos anteriores Nos van a sonar bastante Así que Bueno, como siempre Os recomiendo mucho De aquí en adelante Os recomiendo mucho De verdad Que si no habéis visto Los videos del canal Los veáis Porque es que Si no os podéis encontrar Un poco perdidos ¿De acuerdo? Recordar que Que todo el tema De la dirección artificial Se va complicando Según avanzamos Y para poder Dar Hacer estos videos Tengo que dar por hecho Que ya a partir de ahora Habéis visto De aquí para atrás Bueno Pues todo Por lo menos Sabéis de lo que estoy hablando Y habéis visto los videos Y si no sabéis de lo que estoy hablando Pues vais a ver los videos ¿De acuerdo? Siento ser un poco pesado con esto Pero que es que de verdad Que si no Me tengo que detener muchísimo Y los videos se hacen eterno Bien La primera es búsqueda En ad local Es una búsqueda Que ya vimos En su día En las búsquedas avanzadas La vimos también En las búsquedas locales ¿De acuerdo? Y lo único que vamos a hacer Es reutilizar un poco Lo que vimos entonces Recordar que se llama BIM Search en inglés Y lo que hace es que Bueno ¿Cómo podemos aplicarlo aquí? Pues lo que hace es lo siguiente Lo que hacemos es que De alguna forma Tenemos una función Heurística Muy rápida Que de la lista de acciones Que tenemos En base al estado En el que estamos Pues nos va a devolver Solamente Las n más prometedoras Siempre N menor Que el número de acciones totales Que se pueden realizar Entonces si yo puedo hacer 35 acciones Pues ella me va a devolver Solamente Las 10 Que se supone Que son más prometedoras Y entonces solamente Probamos esa 10 O sea Estamos reduciendo El número de acciones En un momento dado Que vamos a probar Eso es la ramificación En definitiva Estamos podando Si de 35 Nos quedamos con 10 Estamos podando tras 25 ¿De acuerdo? Entonces Como digo Tenemos que utilizar Algún tipo de jurística Rápida Eso sí Que veamos Según el estado en el que estamos Pues dice Pues según este estado Yo creo que las 10 mejores son estas Y me las devuelve Y ya está ¿De acuerdo? Eso va a depender Como siempre Del tipo de juego La siguiente Es lo que se suele llamar Corte probabilístico En inglés lo he visto Como PropCAD ¿De acuerdo? Entonces Bueno, pues le he dejado ese nombre Imagino que es una abreviación Por hacerlo más cortito Y el corte probabilístico Lo que hace Es que Bueno, se basa Sobre todo En el aprendizaje Lo que va haciendo Es que usa probabilidades Que se van obteniendo Según el aprendizaje Eliminando acciones Que podrían estar fuera Del rango alfabeta Lo que hace aquí En definitiva Es que Se adelanta incluso A la poda alfabeta La poda alfabeta Va cogiendo cada Cada El número O el rango que tiene Asignado ese nodo Y lo compara con el Con el que tenemos En los niveles superiores Para ver si nos hemos salido De rango, ¿no? Recordado del vídeo anterior Bueno, pues incluso En este lo que hace Es aplicar probabilidad Para ya incluso De antemano O sea, es decir Bastante antes De llegar a esa situación Ver qué probabilidades Tenemos de llegar a eso Si las probabilidades son muy altas A lo mejor no tenemos La seguridad absoluta Pero si las probabilidades son muy altas Pues eliminamos esa acción, ¿no? O sea, en definitiva Es aplicar la probabilidad Para adelantarnos incluso A la poda alfabeta Lo mismo Son técnicas Si las queréis buscar Son técnicas un poco ya complejas Y demás Y siempre pues os animo A que en un momento dado Hais una investigación Si os parece bien Y lo podáis decir De esa forma A aplicar a vuestros desarrollos ¿De acuerdo? Pero básicamente La idea es esa Es decir, es utilizar la probabilidad Para adelantarnos incluso A la poda alfabeta Por último Es la que yo os decía antes La técnica que yo os decía antes La de generar tablas heurísticas ¿Vale? Look up tables Lo que hacen es Pues básicamente Son tablas conjugadas maestras Ya precalculadas ¿De acuerdo? Por expertos humanos O mediante aprendizaje por refuerzo Ya veis que dentro de las búsquedas Aparece lo de aprendizaje por refuerzo Una y otra y otra vez Y según vayamos avanzando Va a ir apareciendo cada vez más Hasta que lleguemos a ver ya Lo que es el aprendizaje por refuerzo Como tal, ¿no? Entonces, como digo Pues ya sea calculado por expertos humanos O ya sea calculado mediante aprendizaje por refuerzo Pues se van creando unas tablas Ya conjugadas maestras Jugadas maestras se refiere a jugadas ya Que ya sabemos que Que por experiencia Ya sea por expertos Por aprendizaje Que son jugadas que O los llevan a ganar O los llevan a perder Y entonces, bueno Pues ya en base a eso Ya tenemos hechos cálculos previos Los almacenamos en memoria Y según estábamos circulando Ahora mismo de búsqueda Pues antes de lanzar Lo que sería expandir el nodo Evaluando acciones hijas Pues lo que vamos a hacer Es mirar primero en esas tablas Para ver si ya está Esa situación en esas tablas Y entonces ya no tenemos Que hacer más búsquedas Pues lo único que vamos a hacer Es aplicar Lo que venga ahí precalculado Dentro de esa tabla, ¿de acuerdo? Bien, pues En principio esto era un poco Yo quería hacer un vídeo Tampoco quiero entrar en profundidad Porque lo que me interesaba Era listar más Las diferentes técnicas que existen Y, bueno Pues daros esas ideas Para que Vosotros en un momento dado Investiguéis por vuestra cuenta ¿De acuerdo? Como siempre digo Tengo que dejar Bueno, en cierto momento Tengo que dejar De profundizar Por así decirlo Y lo que suelo hacer es Lo que estoy haciendo Si os deis cuenta Es que os deis las técnicas básicas Entramos en profundidad En las técnicas básicas En este caso minimax Y el podal alfabet Y demás Y luego ya pues voy dando pinceladas O voy dando ideas De lo que De otras técnicas Para poder mejorar eso ¿No? Y bueno, pues este vídeo Iba un poco de eso Iba de pues esas mejoras Esas técnicas que en un momento dado Nos podían sobre todo Mejorar a la hora de Pues eso Tener un mejor rendimiento En cuanto a tiempo A espacio y etc ¿No? Y como veis pues En definitiva Son muchas de ellas Técnicas aproximadas Técnicas basadas en poda Bueno, pues Como no podemos reducirlo De exponencial a polinomial Por lo menos Vamos a intentar reducir El tiempo al máximo Y el uso de memoria al máximo Ya nos queda Solo un vídeo más El tema de juegos Que es el vídeo Que tiene que ver Bueno, pues Con todo lo que son Los entornos complejos Hasta ahora Hemos seguido suponiendo Que el entorno era Totalmente observable Que no existía azar Que no teníamos Bueno, teníamos solamente Un par de jugadores Iban por turnos Ahora ya lo que nos queda Es un vídeo Aunque ya vimos En su momento Como meter más jugadores Y demás Pues nos queda un vídeo En el que Vemos Vamos a ver entornos Más complejos ¿De acuerdo? Sí que comentaros Que muchas veces Si nosotros aplicamos Un tiempo pequeño De cálculo Pues podemos casi que hacer Que el jugador actúe De forma en tiempo real ¿No? Porque siempre Si por ejemplo Te damos muy poquito tiempo Un juego de acción Un juego de Pegar tiros ¿No? Pues en definitiva Si al jugador Contrario Le damos un tiempo pequeño Para tomar decisiones Y luego Dejamos que actúe El jugador Que está haciendo El jugador ¿No? Cuando paramos ahí un poquito Como considere Porque al final Muchas veces Hay que probar Pero básicamente Como digo Lo que hemos intentado hacer Es mejorar Lo que hemos visto hasta ahora Del minimax Quiero deciros Que prácticamente Minimax Es lo que se usa En casi todos los juegos Por no decir En todos los juegos ¿Vale? Aparte de aplicar Técnicas de inteligencia artificial De lo que hemos visto hasta ahora Y lo que vamos a ver Dado en adelante Pero en cuanto a por lo menos Ese tipo de cálculos Pues se utiliza mucho minimax En el próximo vídeo De hecho Vamos a seguir utilizando Pues lo que vamos a hacer Es adaptando de nuevo minimax A los entornos más complejos Pero al final del todo Veremos algunas alternativas A minimax También se utilizan ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Y poco más Ya sabéis Me gusta que participéis Y colaboréis Poco a poco Voy avanzando en esa web Que quiero poner en marcha Lo antes posible Espero tenerla muy pronto Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Ya no voy a repetir Para no ser muy pesado Pero de verdad O sea Es que Este canal Es una especie de cursos Entonces Si no veis los vídeos anteriores Es posible que os sintáis perdidos ¿De acuerdo? Y por último Cualquier comentario Cualquier duda Cualquier cosa que haya equivocado Lo que sea Me lo dejáis abajo En los comentarios Y bueno Pues Os contesto lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Un saludo 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 Un saludo